Yo el día viernes pasado estuve reunido con todos los vecinalistas por diferentes temas, haciendo una reunión de trabajo y surgió el tema de la inseguridad. Nosotros pudimos dar cuenta de cuáles son las gestiones, el trabajo que venimos haciendo. Siempre lo dijimos, no únicamente ahora, sino inclusive en la gestión anterior. La responsabilidad, la competencia primaria de la seguridad es competencia del gobierno provincial. Nosotros estamos acompañando y vamos a acompañar el reclamo de los vecinos. Sabemos que hay cosas que el municipio tiene que hacer en materia de seguridad y lo estamos haciendo, iluminación, mantenimiento de las calles, desmalezamiento. Hemos incorporado más de 30 cámaras de videovigilancia en toda la ciudad. Hemos modernizado el Estado en ese sentido. Bueno, creo que la paz y el orden que se prometió hace casi dos años como eslogan de campaña, nada de eso ha llegado a la provincia y Rincón no es una excepción. ¿Y el tema de la comisaría? ¿Se ha hablado con el ministerio como para que se mejore la situación? A ver, bajaron funcionarios provinciales, lógicamente nunca a reunirse con el intendente, sí con concejales, candidatos ahora a las elecciones, prometiendo mejoras, prometiendo nuevos destacamentos policiales, cosa que nada de eso llegó, tuvieron prácticamente, y si no es por la intervención de la municipalidad, 48 horas sin energía eléctrica, sin comunicación, la comisaría. Creo que evidentemente algo no está funcionando.